Soy Ángela López y quiero que repasemos juntos lo que ha sido el primer mes del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica y sus alcances durante este tiempo. Mediante la reforma de las políticas en torno a las actividades tributarias, se han recaudado 4.600 millones de bolívares soberanos en impuestos. Por su parte, el plan de ahorro en oro inició con 12 millones de bolívares soberanos invertidos por ahorristas. Las subastas del nuevo sistema DICOM han garantizado más de 400 millones de dólares. La cancelación de la pensión equivalente al salario mínimo que está anclado al Petro a 4.500.000 adultos y adultas mayores. A esto se le asuma que a partir del 1 de octubre, el Petro entrará en funcionamiento para el intercambio comercial en operaciones internacionales. Este es el inicio de un proceso que pretende el comienzo de la recuperación económica en Venezuela, con resultados positivos a mediano y largo plazo.